saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos estamos por acá de nuevo como es de costumbre señores le debo una información de con respecto a los policías preventivos verdad entonces en este vídeo de 10 minutos estaremos comentando sobre ese tema además hay una información de superarte y algo que me han estado reportando con respecto al bono familiar de 1500 pesos pero le recuerdo que si se quiere mantener bien informado con respecto a todas estas informaciones que tienen que ver con las ayudas sociales tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones pues sin más preámbulo vamos a comenzar miren el primer tema es sobre el bono familiar porque me inquieta es una situación que está pasando hemos venido denunciando unas situaciones con los beneficiarios que ya se encuentran en la plataforma señores que le dicen qué son beneficiarios en la plataforma y cuando van a retirar el cheque le dicen que no se encuentra ahora bien quiero que sepan que hoy hoy lunes ya están entregando esos cheques bonos familiares en algunas provincias a una joven que lleva más de dos años inscribiéndose para solicitar la tarjeta supérate todavía no ha logrado conseguir su tarjeta pero resulta que salió como beneficiaria en en el bono familiar hoy en la mañana están entregando en su sector en su sector ese bono de mil quinientos pesos les recuerdo que en muchísimos lugares se han estado reportando que de manera política han estado entregando el cheque y están haciendo listados que no son los que están saliendo en el sistema del sube resulta que a la joven no han necesitado una madre soltera que tiene como tres niños y no trabaja le están diciendo ayer le dijeron que que las personas que están en el sistema no es para entregarle ahora de que el bono familiar que es más adelante y yo me pregunto más adelante cuando se supone que lo que están en la plataforma deberían ser los primeros pagados y luego y luego que atiendan a su gente a los compañeritos verdad pero el presidente dijo que que sería a través del sube y si era a través del sube porque están haciendo otra cosa que no es lo que dice el presidente me están entendiendo están haciendo algo que no es como ellos dicen que lo van a entregar posiblemente miles de estos beneficiarios porque es un millón posiblemente cientos de miles de estos beneficiarios no logren conseguir ese bono a causa que lo están sustituyendo se están dando a quienes no son beneficiarios lamentablemente el caso cada día me llegan más y más valga la redundancia cerré ahí con ese tema verdad le quiero recordar a los beneficiarios que tienen problemas de retraso que vienen desde enero y febrero y no tienen problemas que no pueden retirar el número más adecuado que es un número gratuito para usted llamar y que le resuelvan su problema es el laterico 462 opción 3 así que ya ustedes saben y lo que quieran saber si son beneficiarios del programa superate que llamen al laterico 462 pero en la opción bien ahora sí vamos con la policía me han estado pidiendo en diversos comentarios que hable de los policías con respecto a al tema de superate porque hay alrededor de 31 mil 158 beneficiarios o sea policía que tienen la tarjeta superate miren hace seis meses eran unos 15 mil que estaban recibiendo esta ayuda de unos 900 y algo de peso que le voy a decir la cifra exacta en breve pero resulta que anunciaron que serían aumentado la cantidad duplicaron la cantidad que le estaban pagando pero además aumentaron aumentaron la cantidad de beneficiarios policía y aumentaron la cantidad de dinero ahora serían mil 500 pesos durante estos meses venimos recibiendo quejas que el primer mes se lo pagaron sin ningún problema y ahí para acá venimos recibiendo quejas queja 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 y queja cada vez son más los beneficiarios que nos reciben esta ayuda y yo me pregunto si sabían que no iban a cumplir con esa cuota porque eso fue un compromiso un acuerdo que se hizo con la policía porque ahora no se está atendiendo a los policías como se debe será que va a pasar con el agua igual que como se dijo con el aumento que dijeron que los policías le van a pagar mínimo 500 dólares y todavía nada pero además con los bonos navideños de Tony Peña Guava los bonos navideños que eran 380 mil que le tocaba a la policía y solamente supuestamente le llegó 80 mil digo supuesta porque eso lo dijo el listín diario una investigación seria del listín diario y Tony Peña Guava dice que no demitió todo eso pero bueno vamos a decirle vamos a dejar a Tony Peña Guava tranquilo verdad miren esto es una publicación de del periódico RNN cuando dice gobierno aumenta a 31 mil 158 los eh policías beneficiarios con la tarjeta solidaridad me están entendiendo entonces resulta y vas al caso que nos han estado notificando que estos beneficiarios no están recibiendo en su gran mayoría este subsidio oigan bien dice el gobierno dispuso eso hace 6 meses dispuso este miércoles eh mediante una firma de un acuerdo el aumento de 31 mil 158 agentes beneficiarios con la tarjeta superate que estarían recibiendo uno eh mil 500 pesos ahora bien dice también que ellos recibían los beneficiarios anteriormente eran 15 mil 501 eso era antes y que recibían 923 pesos entonces señores como les decía anteriormente estos agentes estos agentes que de 15 mil fueron aumentados un 100% porque se lo duplicaron la cantidad de agentes a 31 mil en su gran mayoría está pasando el mismo problema que le está pasando al programa superate con los beneficiarios el mismo problema está pasando pero resulta pero usted preguntará santo pero nosotros que queremos saber la solución de esto miren yo me comuniqué con personas eh que son cercanos a las instituciones gubernamentales eh preguntándole que que pasa con esto me dijeron que no saben nada de eso parece parece que no hay un renglón no hay un renglón aparte a pesar de que le entregaron no hay un renglón aparte que digan los policías este grupo de policías se le está resolviendo nada me comuniqué con superate y no me dieron me dieron informaciones que no le pedí le estuve hablando sobre el tema preguntándole sobre el tema de los policías y lo que me vienen a hablar es de apoyo familiar del bono apoyo familiar que fue lo que traté anteriormente me está entendiendo o sea de los policías parece que eso es un grupo así a lo loco no hay un renglón que debería haber un lote para policía me está entendiendo si son 31 mil policías debería haber un lote para policía o a menos que a mí no me hayan dado o no me hayan sabido dar las informaciones como es de costumbre porque nos hemos dado cuenta que en las oficinas la gran mayoría del personal no está bien informado o no tiene o no tiene señores la capacidad para atender en el servicio al cliente o no tienen el acceso por así decir no tienen el acceso a dar esas informaciones así que ya ustedes saben nosotros vamos a seguir investigando para ver si podemos darle respuesta a los policías por otro lado estaremos en un en vivo a las 8 de la noche donde estaremos hablando del tema del programa superate o sea todas las informaciones que vayamos recogiendo en el transcurso del día para que usted se mantenga bien enterado pero además vamos a tener Dios mediante otro en vivo así mismo a las 9 de la noche pero no en este mismo canal sino en el canal tendencia STV donde estaremos tratando el tema del censo así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes chao se les quiero mucho y nos vemos a las 8 de la noche como es de costumbre